En la cancha polideportiva Blanca Durán de Padilla, Comuna 1 de Barranca Bermeja, se presenta una problemática frente al abandono que lleva la cancha hace dos años aproximadamente. El deterioro de sus camerinos están totalmente descuidados, sus alrededores llenos de maleza y se inunda cada vez que llueve, afectando las instalaciones de esta. La problemática ha sido desde dos años, quizás dos años y medio, no hay un doliente para la polideportiva. Cada vez que se llena de maleza tenemos que estar llamando y pidiendo que vengan a arreglarla, que vengan a podarla, que vengan a hacerle aseo, porque las empresas encargadas del aseo únicamente barren y recogen aquí en la parte superior. La parte de abajo como se ve llena de hojas, llena de maleza y no tiene un doliente. Y el problema más grave radica en los camerinos y en los baños del complejo polideportivo. Habitante del sector le hace un llamado a las entidades competentes, de tal manera que se le busca una solución a esta problemática. Cuando llueve se inundan. Pueden observar en los videos la forma como está el piso y las paredes de los camerinos. Están en total abandono. Ya hemos enviado derechos de petición a infraestructura. Hemos hablado con Inderma, pero no hay poder humano que los convenza de que se nos está deteriorando. Y cuando menos pensemos ya se está descayendo la parte de los camerinos. A la alcaldía municipal, al instituto de deporte, a infraestructura, que son los encargados de los complejos deportivos, de que no solo es construir y construir polideportivos, canchas, sino mantener las que ya están terminadas, las que ya están empezando a deteriorarse. Entonces, por favor, infraestructura. Nosotros enviamos un derecho de petición y no hemos obtenido respuesta. Se espera que las entidades competentes se pronuncien ante dicha situación.